El trabajo ha sido parte esencial de la historia de la humanidad. Hombres y mujeres han tenido que trabajar para llegarse de los elementos necesarios para su subsistencia. Sin embargo, la forma de trabajar se transforma. Ante cambios sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales y ahora ante la implementación de las nuevas tecnologías, el mundo del trabajo está cambiando. Por eso en este artículo de la transformación de los modelos laborales ante la era digital, realizo un análisis de cómo las revoluciones industriales a lo largo de la historia han cambiado los modelos productivos. Sin embargo, el derecho del trabajo sigue considerando que para regular y para proteger las prestaciones de servicio, éstas tienen que hacerse de manera subordinada. Pero en la actualidad, las personas trabajadoras en esta era digital se enfrentan a una total autonomía, especialización, cooperación y competencia que anteriormente no tenían. Por eso, uno de los cuestionamientos que realizo en este artículo es ¿el mundo del trabajo y el derecho laboral están cediendo ante la era digital? ¿O es necesario dinamizar el derecho del trabajo para que puedan parar y proteger a todas aquellas personas, trabajadores, trabajadoras que prestan sus servicios, pero que la autonomía que les da la era digital pareciera que ya no están dentro de una relación laboral? Les invito a leer este artículo que su servidora ha tenido a bien escribir para poder analizar y comprender cómo estamos viviendo ese fenómeno de la transformación de los modelos laborales ante la era digital. Muchísimas gracias.